El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, si me quedas tú. En verdes prados me hará reposar, junto a aguas tranquilas me conduce, me guiará a través de señas de justicia. Por amor de su nombre, no te veré a mal alguno, porque tú estás junto a mí. Tu Padre, tu callado, me imponerán al viento. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este domingo, cuarto del tiempo ordinario, donde nos hemos reunido como familia y como amigos a orar por las intenciones de Virginia Mejía Vázquez y toda su familia. Con esas intenciones iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor está con todos nosotros y con tu Espíritu. Muy bien, antes de celebrar, reconozcamos quienes somos ante Dios y pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venenarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar juntos la palabra de Dios en este día. Amén. Mis amigos, la primera lectura de este domingo está tomada del libro del profeta Isaías. El año en que murió el rey Osías, hallándome en el templo, vi al Señor en lo alto sentado en su trono real. Con el ruedo de su manto cubría el piso del templo y los escoltaban unos serafines que alternaban entre sí esta aclamación. Santo, santo, santo es el Señor Dios omnipotente, llena está la tierra de su gloria. Con ese clamor se estremecía los quicios de las puertas y el templo estaba lleno de humo. Yo pensé, ay de mí estoy perdido. He visto con mis propios ojos al rey Señor omnipotente. Yo que soy un hombre de labios pecadores y vivo en medio de un pueblo también pecador. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Llevando una brasa con unas tenazas, había sacado del altar, me aplicó a los labios y me dijo, mira, con fuego te he limpiado los labios. Ya he desaparecido tu culpa. Están perdonados tus pecados. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién he de enviar? ¿Quién me servirá de mensajero? Yo respondí, aquí me tienes, mándame. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor, delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles, tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el oráculo de tu boca, canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles, tañaré para ti, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, recuerden el evangelio que les prediqué y que ustedes aceptaron que es el fundamento de su fe y por el cual obtienen la salvación. Espero que aún mantengan fielmente ese evangelio que les prediqué, si no en vano aceptaron la fe. En primer lugar, les enseñé una tradición que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según lo anunciaron las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún la gran parte y algunos ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí y eso que fui como un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles y no merezco llamarme apóstol. Pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y esa gracia no fue estéril en mí, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no propiamente yo, sino la gracia de Dios conmigo. De este modo, tanto ellos como yo, esto es lo que todos predicamos y esta es la fe que ustedes aceptaron. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Amén. 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 Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, resplandéseme. Acompáñame. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, fortaléseme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, resplandéseme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ilúmíname. Queridos amigos, el Señor está con nosotros y con tu Espíritu. Le proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontrándose Jesús una vez a la orilla del lago de Genesaret, la multitud se amontonaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas que estaban en la playa. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Jesús se subió a una de las barcas que era de Simón. Le pidió que le alejara un poco de la orilla. Entonces se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, rema mar hacia la parte más honda y echen las redes para pescar. Simón le contestó, maestro, toda la noche estuvimos bregando y no pudimos pescar nada. Pero ya que tú lo ordenas, voy a echar las redes. La echaron y sacaron una cantidad tan grande de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron y llegaron las dos barcas que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo, retírate de mi Señor que subió un pecador. Tan grande era el asombro que se había apoderado de él y los que estaban con él al ver la cantidad de pescado que habían sacado. Lo mismo sucedió a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres. Ellos sacaron la barca a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, queridos amigos. Y quiero estar con ustedes en este domingo. ¿Qué les parece la belleza de las lecturas de hoy? Una lectura que nos hablan de dos cosas fundamentales. La primera, ese Isaías que ve o tiene la presencia de Dios y dice, aquí me va a pasar algo porque es que yo soy un pecador. Es que toda persona en contacto con Dios hace que el corazón se revele quién es. Lo que hace Dios es que la luz de Dios ilumina nuestro corazón y las oscuridades que uno va teniendo. Pero uno se asusta porque uno se ve como es, pero Dios nunca se asusta porque aunque conozca las oscuridades de nuestro corazón, Él hace todo lo posible para iluminarnos, no para que nos sintamos mal, sino para que nosotros entendamos que con Él esas oscuridades se convierten en luz. y es ahí donde Isaías postrado a los pies de Dios le dice, mire, por encima de todos mis miedos, por encima de todas mis incapacidades, por encima de todo mi pecado, yo quiero servirte. Quiero servirte porque sé, Señor, que cuando te sirva, aunque siga manteniendo muchos pecados y llegan muchas cosas en mi vida, sé que algo puedo hacer por ti y que tú me irás transformando en el camino del amor. Eso es lo que pasa en el camino de Dios. Dios no elige personas perfectas, no, no elige personas que han terminado un proceso o algunas personas evolucionadas espiritualmente, seres humanos como tú y como yo con tantas heridas y tantas cosas, pero lo hace simple y llanamente porque nos ama y porque sabe que solamente en la ciencia del amor los soldados heridos pueden servir. Por eso, Virginia, para ti, para toda tu familia, cuando pongamos, cuando estamos poniendo las necesidades en el corazón del Señor, nos damos cuenta que frente a todo lo que está pasando Él está mostrando su gloria y su amor porque sólo en la ciencia del amor los soldados heridos podrán servir. Y un evangelio que nos muestra la misericordia de Dios. Yo me imagino a Pedro lavando las redes porque no había pescado toda la noche. Los que saben de pesca, saben que eso no se pesca en la mañana, nunca se pesca a la hora que Jesús predicaba, siempre se pesca toda la noche en el lugar donde estaban y el Señor que no les importa el horario, el tiempo y las cosas, hace posible un milagro que parece imposible y es que en la mitad de la predicación, en el día donde estén, Él le dice, lanza la red, le dices, mira Señor, tú dedícate a predicar, yo me dedico a pescar, que eso me he dedicado toda la vida y el Señor le dice, Pedrito, hazme caso, aunque no parezca nada fácil, aunque parezca ilógico lo que te estoy pidiendo, solamente acepta en el corazón que en cualquier momento de la vida, frente a toda la locura de lo que puede significar el razonamiento humano, Dios hace posible que eso diferente se vaya dando en la vida de todos. Pedro obedece, a veces escéptico porque esa hora no se pescaba, impresionado por el mensaje porque lo estaba escuchando en su propia barca y le dice al Señor, Señor en tu nombre, en tu nombre porque yo no lo entiendo, pero en tu nombre lanzaré las redes y mira la pesca y mire todo lo que pasa con la conversión de Pedro y sus amigos, así nos pasa a nosotros, así te pasa a ti, a mí, pasa a mí, que en los momentos más difíciles Dios todo lo cuadra, en los momentos en que uno piensa que Dios todo lo organiza y es ahí donde uno dice definitivamente Dios es grande y Él está con nosotros siempre. Para ti, Virginia, un abrazo muy especial, que Dios y la Virgen te bendigan en este domingo para ti, para toda tu familia, ponga tus intenciones junto con el pan y el vino y le pedimos a Dios que muestre la misericordia de Él en ti con la bendición que Él tiene reservada para tu vida. Un abrazo, hija, que Dios te bendiga y muchas gracias. Como familia proclamamos nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, decedió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá debería juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Junto con el pan y el vino pongo las intenciones de cada uno de nosotros en el altar de Dios. Más 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 S El Señor está aquí, y quiere hablarte, quiere contarte su amor por ti. Escúchalo, escucha tu voz, deja que entre en tu corazón. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. A Dios Padre Todopoderoso, el Señor recibe en mis manos. Ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido Señor la ofrenda de nuestro humilde servicio, que depositamos sobre tu altar y conviértela en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues aunque no necesita nuestra alabanza ni nuestras bendiciones, te enriquecen. Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Es sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Tú nos has llamado Señor a estar contigo Y por encima de nuestras debilidades incluyendo nuestras debilidades tú nos llamas Señor. Como Pedro que te dice aléjate de mí Señor es que tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo, tú no sabes lo que yo he hecho en mi vida, cómo me pides que te siga sabiendo lo que yo soy. Y el Señor le dice Pedro yo te conozco desde siempre te conozco desde el día de tu nacimiento he visto todo lo que has hecho las decisiones que has tomado a las veces en que has mendigado amor y aún así te llamo para que me sirvas por encima de todo siempre te amaré. Ustedes se pueden imaginar querida familia, Virginia y todos a un Dios que me ama aún sabiendo quién soy, a un Dios que me abraza, que acaricia mi alma con su presencia aún sabiendo qué he hecho y qué pienso. Esa es su presencia y ese es su amor. Oramos en este día por las necesidades e intenciones de nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros, en especial de tu familia, Virginia, de todas tus intenciones y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, líbranos todos los males y concedernos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad. Tú quieres decir reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con nosotros. Démonos fraternalmente familia un abrazo de paz, que Dios los bendiga a todos ustedes. Virginia, un abrazo, que el Señor te acompañe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Gracias. 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 Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten. No me da miedo el ayer, ni tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar, si no tengo más razones o si me voy a quebrar. Dios me dice hay que esperar, bajo tu manto, bajo tu manto, no hay tempestades que me azoten contra el viento. Dios me dice hay que esperar, bajo tu manto, bajo tu manto, lleno de estrellas, que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer. Eres rosa inmaculada, eres todo mi querer. Dios me dice hay que esperar, bajo tu manto, bajo tu manto, lleno de estrellas, que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. Virginia, pongo tus intenciones en las manos de la mamá y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. El Señor está con nosotros y con tu espíritu y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias y bendiciones.